¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y agregamos jitomate Después agregamos las carnes Las condimentamos con sal y pimienta Ya que la carne agarró sabor Incorporamos plátano macho Pera, durazno, uva pasa Nuez pecana El acitrón lo vamos a evitar Ya que está en peligro de extinción Rectificamos sazón y queda listo Muy bien, arrancamos con la nogada Estos son los ingredientes que lleva Vamos a ponerle primero los líquidos Y es la crema para batir Le ponemos media taza más o menos Otra media taza de leche condensada Perfecto, ahí va Ahora le vamos a poner El jerez El queso de cabra Que es muy importante El queso de cabra Nuez pecana Y nuez de castilla Ahora sí A licuar Ah, una pizca de sal Que realce los sabores Y a licuar Limpiamos nuestros chiles perfectamente Quitándole las semillas y las venas Para rellenarlo con el picadillo En esta ocasión El chile nogada Lo vamos a hacer capeado Perfecto Ya tenemos el chile relleno La nogada Ahora falta preparar el capeado Entonces vamos a levantar las claras Así de simple Aquí tenemos seis claras Las ponemos en un tazón Y las comenzamos a batir Hasta que alcance el punto de turrón Perfecto Ya tenemos las claras levantadas Ahora vamos a incorporar la yema Lentamente Agregamos el chile con mucho cuidado En la mezcla Para pasarlo al aceite Vamos a bañar con la nogada Decoramos con perejil, piñones y granada Para finalizar nuestra delicia mexicana Gaby, Juan Pues ya tenemos nuestro chile preparado Listo Ahora sí nada más queda clavar el diente Y llenar nuestra barriga Hablen muchachos Aquí tenemos uno sin capear Y aquí tenemos unos capeados Quiero que sepan que el tradicional El de Puebla, el tradicional Va capeado Hoy en día se usa mucho sin capear Que por la cuestión de la dieta Que esto y que el otro Pero pues La tradición es la tradición Pero pues mire Como yo cuido su dieta Aquí les puse uno sin capear Por si gustan Y este es capeado Ese es capeado y este sin capear Pues hazlos los honores A ver por favor La nogada A ver ¿Qué tal? El relleno Este ya lo vimos ahorita en la nota ¿No? Sí Este el relleno va con carne de cerdo Y carne de res En algunos lugares Le llegan a poner cordero Pero pues esa ya es la variante De cada quien ¿Qué? ¿Te gustó? Ah que bueno Se los hice con mucho cariño chicos Mejor que los de Puebla Ándale Allá en Puebla Pero bueno A ver te le mando De Masterchef también Un abrazo muy especial Porque hace unos chiles en nogada Muy buenos Oye Para mi cumpleaños Rami Claro que sí Rami ¿Cuándo quieres? A las fiestas Mi cumpleaños 14 de septiembre Ahí vamos a estar comiendo Chiles en nogada Qué cosa Que buenísimo Está muy bueno Gracias chicos Delicioso Con muchísimo cariño Y le quiero mandar un fuerte abrazo A mi maestro Yuri Gortari Que él fue el que me mostró Cómo se prepara este chile El relleno y el campeón Y para vender no tienes Para vender Pues los hacemos como no al pedido Ahí me pueden buscar en Instagram Ramar Chef Ahí con gusto se los preparo Yo se los recomiendo De verdad que están buenísimos Si usted quiere comer en este mes Chiles en nogada Llámemele a Ramar Para que se los prepare ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!